Hola, estamos con Don José Vergara, de la empresa Vidria Auto, en la ciudad de Manizales. Don José lleva casi 50 años en el negocio, o sea, toda leyenda, 47. Y cada año que pasa, Don José sigue aprendiendo más y compartiendo sus experiencias. Don José, hablemosle a la gente, ¿qué pasa cuando yo tengo una fisura en mi parabrisas? ¿No es cierto? Usted me ha hablado de un punto de distracción, o sea, ¿qué hace la gente? ¿La gente se ganó su comparendo? ¿Cómo puede, digamos, si la gente para la autoridad? ¿Qué le puede decir a la autoridad? O sea, ¿detienen el carro? ¿Se ganó su comparendo? ¿Cómo funciona esto, Don José Vergara? Lo que pasa es que hay una cosa que ignoramos muchas veces en la siguiente, porque muchas veces tomamos en base a que anteriormente el vidrio era templado, y cuando se quebraba, se dio completamente, quedaba el carro sin vidrio. ¿Como los vidrios de la casa? Sí, algo así templado. Si quedan puros granitos, ¿cuál es? Se ven más tarde. Hoy en día ya es un vidrio laminado con una base de polibonil, como quien dice, un vidrio con protección. Son dos vidrios de 3 milímetros, en el centro lleva una película que protege que el vidrio no se desgrane. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se hace una fisurita por asunto de una piedrita, alguna cosa, pero el vidrio no representa peligro porque no se va a desgranar, da tiempo a cambiarlo. Si hay vidrios que tienen una fisurita mínima, se pueden arreglar, se pueden arreglar divinamente, se pueden arreglar. Pero hay otros casos que quizás ignoremos, es el siguiente. Una fisura al lado izquierdo, pues hay formas de que se puede arreglar, otras veces no, pero al lado derecho no importa la fisura porque eso se llama un punto de distracción, digamos, cuando es al lado izquierdo. Porque usted sube al carro, lo primero que hace es ver la fisura, es la fisura, es lo único que usted ve cuando llega allá. Ve la fisura, pero si está al lado derecho usted no va a ver nada porque usted no va acondicionando hacia el lado. Si está bajito muchas veces tampoco perjudica para nada. Allá arriba, como les repito, es únicamente el punto de distracción. Pero entonces si es punto de distracción, ¿tengo que cambiarlo? Se debe cambiar. Pero si está al lado derecho, la parte baja, no, son puntos. Si está al lado derecho, aguanta un poco más para cambiar. Aguanta más. Pero hay reventados que son grandes, pero cuando son fisuras es porque son pequeñas, que forman unas patigas que este y lo otro. Da forma, hay unos que dan para cambiar, otros que se pueden arreglar. Pero que todo momento en serio es porque muchas veces hacen comparendo y movilicen un carro, que porque tiene esa fisura, así sea la parte de abajo, como me tocó ver a mí en el carro, una luz de militares y entonces el conductor no alcanzaba a verlo porque estaba bajito. Y ya la fisura había pasado. Había hecho una cruz, entró y salió. Ya no había representado ningún tipo de peligro. Lo obligaron a cambiarlo. Y a mí me daba duro tener que cambiar un vidrio que en realidad no amerita cambiarlo. Bueno, y yo veo muchas veces, o sea, el punto de estación es cuando está de frente al conductor. Al conductor. Está manejando y usted lo está viendo directamente. Yo veo que uno es una forma de estrella, otro que es solamente el puntico. Cuando es el puntico se puede arreglar, cuando es estrella posiblemente sigue. Pero también se puede arreglar, digamos, buscamos la forma de arreglar cuando está al lado derecho para que no siga. Es con el fin de que esa fisurita no siga. Esto me iba a mostrar ahorita que teníamos un par de... Que no siguiera. Entonces aquí ha habido cosas que se ha visto, digamos, clara. Y yo le digo en términos generales. Yo a mí me gusta ser muy honesto en esto. Yo veo la forma y me da tristeza de cambiar un vidrio, siendo que no ameritaba cambiarlo. Bueno, pues muéstranos el parámetro. Aquí tengo un parámetro en el automóvil. Vean las fisuritas que tiene. Obligaron a este señor a cambiar dicho vidrio por este detalle. Por esto, vean. Aquí no representa peligro en ninguna clase, en ninguna manera. Porque es un vidrio laminado, un vidrio que se puede arreglar, se puede arreglar divinamente. Entonces uno llega a un cliente para cambiar un vidrio y decir, ¡Uy, joder, padre, este vidrio todavía está muy bueno! Para cambiarlo. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? Por asunto de la ley, cambiarlo. Cambiarlo, vean. A cambiarla. Este punto, digamos, donde está, se puede arreglar para que no siga, para que no avance. Si fuera más grande, o más acá, sí sería malo por el asunto de la visión, de la vista. Porque sería un punto de distracción. Pero muchas veces sucede esto, que está en la parte de abajo o al lado derecho. Y para mí no amerita cambiarlo. ¡Suscríbete al canal!